Poniendo en marcha, pero sobre todo tomando contacto en Las Heras, en Marcos Paz, con jóvenes, con abuelos, con hombres de la producción, con gente del mundo del trabajo, con docentes, contándoles cómo es la Argentina que viene, planteándoles que mientras hay algunos que pretenden transformar al Estado en una agencia de colocación y ponerle un gerente, mientras hay otros que pretenden transformar a la política en una empresa, hay un grupo de hombres y mujeres, jóvenes, que sueñan con darle a este país el cambio que necesita, con cuidar lo que está bien, con cambiar lo que está mal, pero sobre todo con encarar lo que falta. Lo más importante es no perder de vista nunca lo que pasa en la realidad. La gente es un motor, es una motivación, es como nafta para seguir alimentando el sueño de un país mejor. Pero esa nafta además necesita ideas, necesita un rumbo. Y en ese rumbo ver que quieren agarrar del cogote a un ministro de la Corte, que lo quieren sacar de la Corte porque quieren disminuir a la Corte, es ver que hay un sector de la política que se quiere llevar puesto el país. Y así como le frenamos el Código Penal, como le frenamos la designación de fiscales militantes, como le cuestionamos la designación de jueces militantes, porque creemos en una justicia independiente, también nos vamos a plantar para frenar este querer llevarse por delante al ministro Fayt y a la Corte Suprema. Porque en definitiva, el 26 de octubre a la mañana, los argentinos se van a levantar en un país que va a volver a alumbrar una justicia independiente.